Francisco, 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 saltaba conmigo, salto alto en independencia, Francisco, yo tengo un instante alegre, inteligente, hoy Coco, Ana, chapo de piso, Francisco, 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 vaya usted, hermano, pero ya, coronel Cuba, una amiga, si el coronel viene y se va a dejar la castilla, Pea André y Coa Andrés sin tarea hasta Francisquito, dos coas de la mesa, ocho bandidos a los directores zonas, quinta zonas, por eso que vamos a pasar a retiro dos promociones de la policía con más de 29 años, a Oiscota Pea, yo le aseguro que Pea Oiscota, quizás no este año, para que ustedes asuman, por eso que yo les pido que esté bien, que ese teófilo Aguilar se le agarre como merece este mato, su auto que ayer estaba allí, que se encuentra en su huella, y ese cabrito plomado, y ese otro que es la que usó ayer, lo le pido por su carrera, pues cuando te diga, hay mucho de ahí, ellos pueden abrir de oficio, pero, el asesor dice el artículo, la verdad es que la policía en caso de infragante y delito, ¿cuá infragante y delito? Ellos pueden abrir.